La Asociación de Camioneros de Colombia Regional Nariño está conforme con los avances logrados en los procesos de negociación con el Gobierno Nacional respecto a temas como tabla de fletes y chatarrización, así manifestó el representante de la Asociación, Andrés Charfuelan. Un paro de cualquier sector afecta a todos los colombianos, y los primeros afectados somos nosotros, porque la única forma de reclamar algo en este país es bloqueando y saliendo a las carreteras a protestar, entonces si bloquean las carreteras no tendríamos por dónde movilizarnos, por eso pues estamos muy preocupados, esperamos pues que de la mejor manera el Gobierno del Presidente Santos le dé solución, porque sería un golpe muy duro para la democracia, mirando pues las elecciones que se vienen de presidente, y más sin embargo nosotros como ACC creemos que de la misma forma en que el Gobierno Nacional tuvo una voluntad con los camioneros, pues la puede tener con los campesinos, entonces esperemos a ver qué pasa. No perdamos la esperanza de que se solucione todo y que el paro pues no se dé. No obstante, las amenazas de un nuevo paro agrario se vendrían nuevamente a afectar el sector camionero. Se considera que desde el movimiento agrario no se ha tenido herramientas suficientes para lograr un buen acuerdo con el Gobierno. No. 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 Gracias.